Soy fieloso, ya no tengo nada, ahora tenemos un lugar, esto es una pesadilla, esto se tiene que parar. Estamos muy listas, ya no tenemos nada, son locuras amiguitas, la cuarentena ya va, no ya tenemos que invocar, para que la prevesca se llaman. Alguien quiere sobre esta norma, no tengo nada, no tengo nada, esto es una pesadilla, y que sea la mayoría será, que no me importa si se, yo hablo como un grito a quem, así nos va a volver a encontrar. Desde que ya no se encontrasta, voy a dejar las luces penanas, ya no estoy por la morrida, de peligrosa y vacina a gritar. Y no, no sé, que tiene que ver, que no se me quiera, encontrar una mujer, que no me da yo que hago con lo sé, que me quiero en mi casa, y mis vidas ven. Como la pena, como el sueño, en mi casa, yo soy amigo, que no me da yo, si tienes que tener que vivir, que no me da yo, y si tienes que ir, como un sueño como una chica, que no te parecen los corazones de esta vida. Alguien puede ser nuestra vida Alguien puede ser la locorista Quiere ser la mayoría de la vida Pero tengo que decirse Yo hablo con mi parte Así nunca voy a encontrar No sé porqué el problema Si las bolichas también me gustan Bueno, Cali, no soy mientes Dígate de mañana a la gente El mundo que me apagó Es que no me explica conmigo Quiero que la muerte no se sienta No quiero correr y mirar la puerta Yo me juro, la espero Pero no desespero Por lo que no será, es la verdad Yo no quiero ir a mucha vida Alguien quiere ser más lleno ya No tengo que ir a la locorista Que sea mayor en ciudad Pero tengo que decirse Yo hablo con mi parte Así nunca voy a encontrar No tengo que ir a la locorista Aquí, laамиza ¡Va! ¡Luévan! Otro día más sin novia, chicos ¿ Cristina es websites? Sí, vaya Rome Yo también quiero esnovia ¿L expensive Piensos?